cuando yo vine aquí la mañana que estaba la joana y garza la garza y estaba la vez y aquí de mentira pues si bicho miren ahí no me está gustando como quedando y le dije si ves y qué estás haciendo ahorita nada me dice con la mano así metida en la cosa nada me dijo y por qué no te pones a ayudarle si esta pobre gente necesitan ayuda si es mentiroso no dijo así camarón pero no dijo así no no pero está quedando bonito bastante alegre piense que creo que esto va a ser lo más creativo o sea lo más que llamativo de aquí y afuera del jardín lo más vistoso es cierto con unas flores con unas macetas bien bonito cierto bueno entonces me voy con las flores que traía el pantalón de la vez y eso a mí le voy a contar le voy a contar rápido anoche que había terminado toda la cosa rapidito entonces vino la ciclín y me llamaba y estábamos allá por la esquina de la casa y me dice mira me dice te quiero decir algo si decime le si quieres dame el pantalón me dice yo te lo voy a cambiar me chiqui no moleste leo si lo compraste y obviamente que lo voy a agarrar le digo no chiqui y está bonito le todos los días que nosotros fuimos a san salvador ella fue fue el jueves fue el lunes pregunto yo y fue otro día que no vieron todo el día que no tuvieron nada y yo también le dije lo mismo porque no compró el regalo de ella yo le dije eso a ella y me dijo que no lo había comprado porque no tenía dinero y yo le dije porque no lo había comprado y me dijo no porque yo no tenía dinero chiqui que te cuesta prestarle dije yo además que ya tiene hasta la cuenta del banco va el nombre cama si no no estamos hablando de eso es malo ese jardín de flores niña nada más no para mí no está malo es que para mí no está malo vaya te lo ponen ahora 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 pero es que no estrenando el short cama hubieron hubieron que estar estrenando el short estamos hablando de que ese pantalón es como para que se yo una niña de 14 años pues 12 pero tengo cara de niña le puede lucir un poquito a la estela digamos va por la edad pero una mujer ya hecha derecha y gran gran mujer un día y voy a venir con una camisa salvador no es que no sea más de los girasoles con ese conjunto que te pido no hay un albañil igual que a mí también la vez pasada me regaló no igual a mí la vez pasada no sé cómo que se llama uno que anda ahí pero un chiquito la vez pasada cuando el año pasado fue me regaló mango y me dice mire le voy a regalar mango pero no voy a pensar que yo quiero algo con usted me dice no no pasa nada de un solo me lo dijo no no sé pero bien vamos a ver la casa lee que yo quiero a verla y están pidiendo y así vámonos bien deja la brocha por si alguien quiere ayudar a pintar porque yo este es mi brocha y yo me comprometí pintar esto yo tengo que venir a pintar si perdió un teléfono cómo no va a perder la brocha con cuidado y no me lo voy a botar démosle pues vamos a preguntar mira lo que pasa que los albañiles saben que ahora van a ser un día muy especial va para ellos va porque para ellos va entonces venimos y vamos a preguntarles que es que se siente que usa qué se siente ajá y que están esperando la noche o sea para que llegue ya y para ganarse pues que hay unos premios de achulada y ya los hablamos yo me quedé admirada con el último hija santo dios el último premio pero creo que ellos no saben de la moto si es cierto ya no saben así que vamos a decir nada es solamente pero hay alergia es cierto de sí le entonces maya decir buenos días con permiso se puede no está fresquito ah vaya 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 y cómo está a cierto y está la dita va así está bien la edita con los churritos para la pende y se queda perfecto ah lo de la luz es cierto fíjate que por eso sí te admiro yo fíjate porque sos una persona o sea que no le tiene miedo a la corriente o sea que prácticamente tal vez si le tenés miedo pero pero sos valiente o sea para electricidad porque no cualquiera va a llegar a meter la mano es como es mi trabajo es como yo porque yo a la electricidad le tengo miedo pero pues si va lo que me sucedió ah contale porque él es un chico eléctrico y vos también sos una chica eléctrica yo también soy una chica eléctrica y yo le digo así a usted sos vencido y mira es que yo de pequeña desde yo era de pequeñita y desde que gateaba yo era traviesa o sea me imaginaba y yo empezaba yo recién empezaba a gatear y todo eso ajá y la niña bruta ni los dientes le habían salido nada cuando como como mi abuelita ella cose todavía cose ajá entonces va y tenía conectada la máquina y cuando yo llego o sea yo iba gateando y tenía un del cable tenía un voladito pelado y la niña bruta o sea no pudo fuiste a meter el dedo a otro lado sino que fue a morder cabal donde estaba pelado el cable y pero yo quedé puro camarón y la manchita que tenés ahí es ahora la del equipo y esto me quedó no sé ni por qué me quedó pero me quedó y también me quedó esta chibolita que está aquí que yo cada vez que me la cada vez que yo me golpeo en esta parte de acá como que te agarra como corriente se siente bien feo entonces yo soy eléctrico y vos también llegas a ser el más eléctrico que a ver qué va con la experiencia que contaste contala cómo fue a mí me gusta escucharla no pues gracias a dios estamos vivos todavía sí porque yo sinceramente yo estaba prácticamente en las últimas porque yo supuestamente ya no iba ya no iba viviendo nada de eso porque yo quedé casi muerta o sea esa mañana pero 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 el gordo tiene una historia y en una escalera entonces este estaba enchiclando los cables cuando la escalera se cayó yo entonces yo tenía la línea con corriente la tenía agarrada pero no me hacía nada no tocara ninguna de esas cosas y no había nadie debajo de la escalera entonces cuando vine a sentir la escalera se cayó yo entonces yo en la escalera me agarré el otro cable yo y no se y no reaccionaba o sea no y vos cuando te estaba agarrando la corriente no pensabas en nada pura calcomanía me acababa pegado y temblando por la corriente en ese momento en ese momento tal vez en el momento por el mismo miedo de caerse porque estaba bien alto en ese momento yo no podía soltarme que sentía que no me pudiera soltar a la vez el tremano y yo soltaba nada más apretaba el carro pero lo hacían así sucede con el voladito de la corriente incluso habían dos personas allá abajo que no hacían nada porque obviamente si te tocaban o sea que gracias a Dios apareció el día que él es el que andaba conmigo a ver a mí y él fue el que le pegó la escalera si él no le podía pegar la escalera o no hubiera hecho más nada de nadie o sea que le pegó la escalera y vos de arriba te viniste de un solo no quedé guindado porque estaba amarrado cuando la pegó yo me descolgó así y ya me despegué de mi mano cuela ahí fue gordo y cuánto tiempo estuvo ahí no sé si porque si los que estaban abajo se habían quedado polarizados que no te podían ayudar nada y si hubiera sido otro con el susto con ese hubiera seguido prácticamente hubiera dicho no esto no es para mí no es para mí acuérdate que cuando algo te gusta siempre o no esto le gusta a usted tal vez te gusta y tal vez o sea también por la necesidad prácticamente tienes que hacer si no hay trabajo pues cierto y ya te diste cuenta lo que va a ver ahora en la noche yo siento que si te he dado cuenta pero no quieres decir fíjate porque te nota en la risita de que no o sea pero nosotros lo que queremos saber de cómo te sentí o sea estás esperando o sea quieres que terminar ya el trabajo para que ya llegue la noche y ganarte un montón de de regalos y así pero chulísimo chicos te comento de verdad tienes que dar todo todo de todo o sea si aquí no dan el todo o allá en otro lado no dan todo aquí tienen que dar todo aquí mismo que va a estar va a estar buenísimo eso sí ojalá lo único que les podemos decir que ayuda a este albañiles y electricista en los números podemos decir por qué lo demás no así que los queremos guapetones a tirar flow para las chavas más que más que estar soltero es cierto una cena bien comidita y con el amor de su vida aquí a la par no pero el gordo está soltero va está bien voy a quedar sin punto porque lo van a pesar a mí más que todo porque no o sea estás soltero te digo porque soy una chava te llega a salir por aquí te quiere contactar no estás soltero ajá o sea estás en rebusca o estás como ya estás conociendo a alguien sí ajá o sea ya estuvieras casado y toda la cosa es casado